Desde este lunes y hasta el próximo domingo se celebrará en el Comité Local de la Cruz Roja de Pérez Celedón la Semana del Voluntario de esta institución. Comenzó con un acto protocolario y con varias actividades durante todos estos días. Un acto protocolario acá, tener los compañeros, dar inicio a una semana dedicada al voluntario, a esas personas que sacan su tiempo de familia, su tiempo de trabajo, su tiempo libre para venir a dedicarlo a ayudar a quien más lo necesita. Pues hoy estamos con un acto aquí protocolario para dar inicio. Mañana y lo que es el jueves, pues tenemos ahí unos partiditos en unos equipos que se han hecho acá entre compañeros con el fin de que disfruten y la pasen bien. Para el día miércoles y viernes se tienen juegos tradicionales aquí mismo dentro de las instalaciones del comité. Presentaciones artísticas para el fin de semana también son parte de las actividades programadas para conmemorar a estos hombres y mujeres que brindan su tiempo para ayudar a los demás. La idea es que también ellos pues que traten de pasar un rato ameno y poder disfrutar. Y para el sábado hay unas presentaciones acá artísticas, viene gente invitada, pues normalmente algún compañero acá pues se atreve también a hacer su presentación con el fin de pasarlo bien. Y para el domingo tenemos un pequeño agazajo, hay una actividad ya de fin de semana, o de semana del voluntario pues, en donde vamos a compartir una comidita y un buen rato con los compañeros. Y es que actualmente la cifra de voluntarios en el comité local de Pérez Celedón es menor a 100. Andamos ahorita aquí en total con todos, podríamos hablar cercano a las 80 personas por ahí. Pues está bien, lo que pasa es que las manos nunca sobran. Claro está que entre esas personas que pues están sus ratos libres, a veces pues tiene algunos tienen disponibilidad, otros no. Las cuestiones laborales que nos atacan mucho entre semana, en un horario del día, pues normalmente todo el mundo está trabajando y es difícil a veces conseguir quien nos ayude en esos momentos. Claro está porque son voluntarios y en esos momentos pues se encuentran en sus horas laborales. Desde la Cruz Roja envían el mensaje a las personas que sientan el deseo de colaborar con la institución, para que se acerquen y pidan información. Claro pues invitarlos, pues la idea es que nosotros aquí trabajamos para el pueblo, es para el pueblo y trabajamos muchas veces para nosotros mismos, porque no estamos exentos a que nos pase una situación, pues del que esté interesado en formar parte de Cruz Roja pues que se acerque. Nosotros acá le explicamos cuál es el procedimiento y la documentación a llenar y todo, con fin a hacer este grupo más grande. Actividades deportivas, artísticas y juegos tradicionales serán parte de esta semana 2017 del Voluntario de la Cruz Roja.